Laredo, Texas En el punto culminante de las fiestas de natalicio de George Washington, el sábado pasado, se realizó la tradicional ceremonia del abrazo, con la que se ratifican los lazos de amistad y fraternidad entre los dos Laredos, Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas. En esta ceremonia, que cumple ya 54 años, dos niños de México y dos niños de Estados Unidos, encabezarán los abrazos, que luego continuarán con los alcaldes y otras personalidades de ambos lados de la frontera. Luego, a las 9 de la mañana, comenzó el desfile internacional en Hauser-Busch, que iniciaría en el centro cívico para recorrer la avenida San Bernardo, al sur, hasta llegar a la calle Victoria, y luego continuar hacia el oeste en Laredo, Texas. Participaron más de 250 contingentes de escuelas, clubes, agencias de la ley y organizaciones comunitarias, tanto de Laredo, Tamaulipas como de Laredo, Texas. Con información de Agencias México Explorer.